Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Está pensando en preparar una ensalada bien deliciosa, saludable. Esta receta es perfecta. Esta ensalada la vamos a preparar con zucchini, lleva zanahoria, la vamos a dejar muy incrementada. Entonces, quédese hasta el final de este video para que aprenda a hacer paso a paso y al final le vamos a hacer una vinagreta para que le dé más sabor. Entonces, desde ya, aproveche y se suscribe a nuestro canal. De esta manera usted va a continuar viendo nuevas recetas y recetas que ya tenemos en el canal, bien diversas, que le van a ayudar a su día a día. Y sobre todo, dele me gusta. Es muy importante porque de esta manera usted también nos dice a nosotros que les gustan nuestras recetas y continuamos entregando más. Entonces, yo les voy a mostrar cómo vamos a picar los ingredientes y qué proceso vamos a hacer. Para esta ensalada yo voy a usar dos zucchini, el amarillo y el verde. Hay algunos países que lo colocan como calabacín. De hecho, déjenme en los mensajes como lo conocen su país, su ciudad. Ellos son bien pequeños, entonces yo voy a usar estos dos. Si usted quiere puede usar uno más grande, solo verde, como a usted le guste. Yo voy a comenzar a cortar aquí como en tiras. Ahora vamos a coger cada una de estas tiras. Hacemos nuevamente unas tiras porque yo después voy a hacer unos cubos. Cuando ya tengamos todo bien picado, este zucchini, yo tengo un agua aquí bien caliente. Vamos a comenzar adelantando siempre ese proceso. Voy a adicionar sal. Voy a colocar dos cucharas de esas que es bastante pequeña. Yo siempre la adiciono solo cuando está bien caliente para que no demore más este proceso en calentar. Y vamos a adicionar el zucchini. Él al estar tan pequeño va a llegar a ese punto más rápido. Entonces es algo bien poco que lo vamos a dejar aquí. Yo les voy a decir al final cuánto tiempo lo voy a dejar. A mí me gusta dejarlo en el punto al dente, suave por fuera y levemente dura por dentro. Vamos a mezclar y vamos a dejar que llegue a este punto. Para esta ensalada yo voy a usar una zanahoria. Yo la voy a picar diferente. Yo le voy a dar una idea. Usted también lo puede hacer con los recursos que tenga en casa, como más le guste. Voy a comenzar a picarlo aquí en troncos. Más o menos todos del mismo tamaño. Bueno, entonces yo tengo un rallador aquí. Si usted no lo tiene en casa, eso yo lo compré por internet, es muy económico, es muy práctico. Yo voy a colocar cada tronquito en esta pieza. Yo lo dejo así. Y yo voy a ir rallando porque yo quiero unos tronquitos más pequeños. Como quedan, ellos quedan así en unos bastones más pequeños. Tati, puede hacerlo con el cuchillo, puede hacerlo con otro tipo de rallador, puede hacerlo como usted quiera, puede hacerlo en rodajas. Yo porque lo quiero presentar diferente para ustedes. Ya con este zucchini en el punto, yo lo deje en total tres minutos. Usted va a ver ahí para que le quede así bien destacado y no se le vaya a desaparecer a medida que mezclemos estos ingredientes. Adicionamos la zanahoria. Bueno, yo también voy a hacer lo mismo con remolacha. Yo estoy adicionando aquí la remolacha. Ella quedó así en bastón igual a la zanahoria. Usted si quiere, la puede cocinar. Yo la estoy adicionando cruda, está bien delgada, entonces ella queda maravillosa. Yo estoy aquí usando 100 gramos de tomate. Yo estoy usando el cherry. Usted si quiere, también puede colocar el tradicional y lo pica en cubos y le queda sensacional. Entonces, yo voy a poner ese cherry así, solo hacia el medio para que él se destaque bastante y vamos a ir haciendo este proceso con todo. Vamos a usar media cebolla. Yo voy a usar la morada. Si usted quiere, también puede usar la blanca y le queda perfecto. Yo voy a comenzar a picar así en tiras que me quede más bien delgado. A esta cebolla, cuando la tengamos ya bien picada, yo la voy a colocar en un recipiente. Yo le voy a hacer un proceso para aquellas personas que no les gusta la acidez de la cebolla, que a veces es bastante fuerte, vamos a colocarle agua hasta cubrir. Esta agua es helada. También le puede colocar unas piedras de hielo, zumo de limón. También puede colocarle vinagre, si no tiene en casa. Y vamos a adicionar una cuchara pequeña de sal. También puede colocar azúcar en lugar de esto. Ahora vamos a mezclar estos ingredientes y vamos a dejarla reposar durante 10 minutos es suficiente. Vamos a adicionar cebolla de rama. Aquí es al gusto. Si a usted no le gusta, usted puede omitir esta parte. A mí particularmente me encantan las matices de sabor. Y voy a adicionar cilantro. Si no le gusta el cilantro, se puede colocarle perejil. Eso sí coloque que queda maravilloso. Yo voy a mezclar un poco estos ingredientes. Miren cómo nos va quedando de especial. Es una ensalada llena de color, bien saludable. Vamos a hacerle una vinagreta para dejar más especial. Entonces vamos a preparar una vinagreta para darle más sabor. Yo comienzo adicionando aceite. Este aceite es aceite de oliva extravígena. Es perfecto para estas ensaladas. Yo voy a adicionar 4 cucharas soperas. Adicionamos zumo de limón. Voy a colocar de medio limón. Adicionamos sal al gusto. Esta cuchara es bastante pequeña. Voy a adicionar un sazonador a base de chile y limón. Pimienta negra. Y vamos a mezclar bien todos estos ingredientes hasta emulsificar. No nos queda tan líquido, sino que nos queda más pastosito. Y adicionamos esta vinagreta. Y me où es el método. Bueno, entonces así finalizamos esta ensalada, una ensalada saludable, práctica, ella es muy deliciosa. Vamos a ver cómo nos quedó, mira, refrescante, me encanta esta ensalada. Perfecta, de verdad que todos estos ingredientes dan un toque mágico. Es una explosión de sabor y aparte el corte la deja más deliciosa todavía. Entonces haga esta receta en casa, tengo certeza que se va a sorprender, le va a encantar a su familia, es muy saludable, es económica, es perfecta para su día a día. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, necesitamos de usted que nos está viendo, que usted hace posible este canal, que nos tengamos fortaleciendo más y creciendo cada vez más. Y sobre todo, denle me gusta. Ustedes no saben la importancia que es darle me gusta a todos los videos. Entonces les mando un beso a todos y los espero en la próxima receta. Y les voy a dejar otra lista de recetas que ya hemos hecho en el canal. Chao. Ave María.